Ay, 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 con palda ahí, que suene macizo Quisiera que cuando llueva en vez de agua cayera perico Y que corriera cerveza y tequila por el mar y el río Que en los jardines hubiera en vez de rosas, claveles o lirios Matitas de marihuana, coca y opio, qué bonito Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos, la madre naturaleza Se encargaría de nosotros, de tenernos bien contentos Todos borrachos y locos Estuviera toda madre tener las siete vidas del gato Para agarrarme a balazos con los chotas y los guachos También fuera una chulada que no existiera el perro gobierno Viviéramos más a gusto, si no amantes de lo ajeno Pero Dios no cumpla en tus ojos Mi endereza algo robado Solo quiero agradecerle por todo lo que me ha dado Se vale, soy apariente No creo que esto sea un pecado ¡Aquí te lo compare!